¿Cómo es que pudiste contestar esas preguntas? ¿Eh? ¡Qué listo! ¡Hazan! ¡Celen! ¿Cómo estás? Llegas justo a tiempo. Celene, la chica de la que te hablé. Ella es muy hermosa y no te dará caso. ¿Por qué no eres tan guapo como crees? A ver, espera. Can me llamó hermosa y a ti te dijo feo. Déjame ver eso. No, no puedes, lo siento, pero no puedes leerlo porque es un secreto entre hermanos. Y tú pagarás por lo que dijiste más tarde. ¿Y entonces cómo estuvo su examen? De hecho, él contestó todas las preguntas como si nada. Pues tenemos que ir a celebrar esto. Así valdría la pena que no fue a la escuela. Está bien, vamos. ¿Y a dónde iremos? Ya no se preocupen y dejen que yo elija un lugar divertido. No me malinterpretes, pero no puedo seguir el ritmo de tu espíritu aventurero. Al menos podrías darme una pista. Dijiste que lo bueno pasa sin planearse y que no te hace esperar. Ya vamos, deja que las cosas buenas pasen. Muy bien. Vamos, campeón. ¡Gracias! 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 No te preocupes por Hassan. Estoy con él. Se está divirtiendo mucho. No te preocupes por Hassan. No te preocupes por Hassan. No te preocupes por Hassan.